Los equipos de emergencia del estado de California tuvieron un fin de semana muy ocupado. En las imágenes vemos la espectacular maniobra que tuvo que hacer un equipo de rescatistas del condado de Orange, al sur de Los Ángeles. La autoridad de bomberos desplegó a un rescatista desde un helicóptero para sacar una mujer de un arroyo mientras se aferraba a un árbol. Los oficiales señalaron que el rescate fue exitoso y la mujer pudo regresar con su familia posteriormente. Es demasiada lluvia, demasiada agua cayendo a la vez. Estamos bombeando el agua, pero es difícil anticiparse a los hechos porque aún cae mucha agua. Las mareas están altas. Las fuertes precipitaciones en California llevaron a que la Casa Blanca declarara el fin de semana zona de desastre mayor en el estado y ordenara ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación. La situación ha paralizado algunas actividades económicas. Hemos perdido días de trabajo. Hemos escuchado de muchas, muchas decenas de personas que están extremadamente preocupadas por poder pagar su alquiler o pagar su factura de electricidad como resultado de los impactos financieros de las tormentas. Esto ha provocado que los bancos de alimentos y productos de primera necesidad estén desbordados en zonas afectadas por las tormentas. Estamos dando comida, también estamos dando suministros, también estamos dando cosas, ya sabes, para limpiar tu casa, líquidos de limpieza y cosas así. Las fuertes lluvias y vientos de las últimas semanas han cobrado la vida de 19 personas de acuerdo con la oficina del gobernador de California. Alex Segura, San Diego, Voz de América.